El salón de belleza Geritage de la estilista Claudia Dávalos recuerda las egresadas 2015 que continúa en vigencia el paquete integral de servicios para su recepción. La promoción de 550 pesos incluye peinado a maquillaje y belleza de manos y pies con el peinado para la cena de regalo. Asimismo informa que durante el mes de diciembre con la sesión de belleza de manos y pies de 150 pesos se incluye un baño de parafina de regalo. Gracias por ver el video.